¡Suscríbete al canal! La Eurocopa del 72, la Copa del Mundo de 1974, entrenador de la selección alemana que ganó el Mundial de Italia 90, su palmares personal con el Bayern Múnich, 3 UEFA Champions League, una Copa Intercontinental, una Recopa de Europa, 4 Bundesligas y 4 Copas de Alemania, casi nada. Galardonado con el Balón de Oro, estamos hablando de un centrocampista libero-defensa, ¿vale? Porque juega en varias posiciones. Galardonado con el Balón de Oro en Europa en 1972 y en 1976, con lo difícil que es eso. Y ocupa el tercer lugar en el ranking del mejor futbolista del siglo en el 2004. Beckenbauer fue el creador de la posición de libero y si destacó como centrocampista, se adaptó a distintas posiciones, ¿vale? Como la de defensa central que es como aparece en el juego, pero él en realidad creó, digamos, esa posición de libero que hoy en día conocemos. Se retiró en 1983 en el New York Cosmos, pero un año más tarde regresaría a la selección alemana, esta vez como entrenador donde cosechó grandes éxitos. Entre los que destaca el subcampeonato que cayó ante Argentina en 1986 en México y el campeonato del mundo en 1990. Todo esto como entrenador. Beckenbauer, vamos a ver las estadísticas de Beckenbauer en el juego. 82 de ritmo, bastante, ¿verdad? 69 de disparo, 83 de pase, también es muchísimo. 79 de regate, 94 de defensa y 81 de físico. Un jugador que mide 1,80, su pierna favorita a la derecha. 3 estrellas con la pierna mala, 3 estrellas en regate para ser central. No está nada, nada, nada mal. Y bueno, pues esto es lo que venía a decir. Beckenbauer, ¿lo quieres? Está valorado en 2 millones y medio de monedas aproximadamente. Beckenbauer, por lo que he podido probarlo yo, lo que destaco es la agilidad, ¿vale? La facilidad de movimiento que tiene para ser central. Que ya digo que no está nada mal esas 3 de skills además también. Pero bueno, me refiero a la agilidad, a la reacción, a todo eso, ¿vale? Aparte de, como no, pues tremenda bestia en defensa, ¿no? Y velocidad y fuerza y todo, ¿no? Destacaría además su tiro lejano, ¿no? Ya habéis visto el gol que marcó con Beckenbauer en apenas 5 partidos. Así que he podido probarlo, ¿vale? Jugando como central, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué es lo que interesa aquí, no? ¿Qué es lo que tenéis que hacer para llevaros a este Beckenbauer, ¿vale? Que va a ser de uno de vosotros. Bueno, pues simplemente me tenéis que mandar, atentos, un vídeo despejando en línea de gol. Me explico. No vale que el rival saque un córner, que remate de cabeza y que un defensa vuestro saque el balón debajo de los palos, ¿vale? Tiene que ser en una jugada. Grabáis esa jugada y la mandáis. Por supuesto tiene que ser con una calidad adecuada, ¿vale? Una buena calidad, pero eso, contará la espectacularidad un poco, ¿vale? Si el despeje es de chilena, un despeje acrobático y demás, todo eso cuenta. No vale que sea en modo club, no vale que sea en modo carrera, no vale que sea en modo temporada cara a cara. Tiene que ser Ultimate Team. Es exclusivo para Ultimate Team y, por supuesto, lógicamente tenéis que tener Xbox 360 o Xbox One, porque si no, no os podremos dar esa leyenda, ¿vale? Esta leyenda que os da, que os mandará EA Sport, ¿vale? O sea, no os la doy yo, sino os la darán ellos directamente, os la meterán en vuestra cuenta. Eh, lo dicho, chavales, ¿a qué esperáis? Tenéis que mandar ese vídeo despejando en línea de gol. ¿Dónde? Pues como la vez anterior, ¿vale? Rizzelgamer.com Ponéis en el asunto Beckenbauer y le mandáis el vídeo que él, bueno, pues como ya hizo la vez anterior con el tema, bueno, como está haciendo, ¿no? Con el tema del concurso de goles, bueno, pues él es el que va a llevar esto. Así es que ya sabéis, Rizzelgamer.com Le mandáis a él ese despejando en línea de gol. Recordaros también que estáis a tiempo de mandarle también, si queréis, un gol para el top 10, ¿vale? Que es mensual, en el que te puedes llevar una capturadora de regalo. Aquí no, aquí es asunto Beckenbauer, despejando en línea de gol un vídeo, ¿vale? Y te puedes llevar este Beckenbauer valorado en 2 millones y medio de monedas. Así es que ya sabéis, chavales, like al vídeo, favoritos, y nos vemos en el siguiente. Chao, 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 chao. Chao. Son el boc de la pole, pan di cago. Beckenbauer, xin iueroa, jugadores de antes y ahora para hacer historia en mi memoria en forma de canción. Si no hay felicidad...